Más de 400 puestos fueron afectados por un incendio registrado en el mercado anexo de Piura. Autoridades denunciaron que este mercado no tenía sistema contra incendios ni medidas para mitigar las llamas. El incendio no ha podido ser apagado al 100% por las dificultades que han tenido los bomberos para hacerlo. Todavía sale humo dentro de este lugar, luego de que está cubierto por material inflamable y tanques de gas que toda la noche originaron las lenguas de fuego, que se extendieron por diversos pabellones del mercado anexo, donde más de uno vio expuesta su vida. Son más de 14 horas de trabajo donde bomberos, policía junto a comerciantes arriesgaron su vida para pagar el siniestro. Que se presume habría sido originado dentro de un puesto donde se trabajaba con soldadura. Lo que se citaba ayer, según las fuentes, que todavía no son, no es verdad, si es que tenemos información de que ha sido un trabajo que se estaba haciendo de manipulación de equipos, digamos así una máquina que está haciendo un trabajo de soldadura. El siniestro habría iniciado a las 7 de la noche. Más de uno ya cerraba su local sin imaginar el fuego estaba consumiendo sus pertenencias. Se pudo conocer que el aviso de un vigilante dentro del lugar fue el que alertó a más de un comerciante que habría invertido en los últimos días grandes sumas de dinero para poder adquirir productos que se expenderían en estas fiestas de fin de año. En horas de la mañana al lugar llegaron peritos de criminalística, quienes se reunieron con el encargado de la compañía de bomberos, quienes señalaron las causas de este candente incendio serían producto de investigación, pues hasta el momento no han sido resueltas. La falta de agua en el lugar originó que los valientes bomberos no pudieran avanzar con su trabajo, a pesar de la ayuda que fue brindada por más de un peatón que se encontraba en el lugar, y originó que este incendio continuara consumiendo cada puesto de venta. Hasta el cierre de esta edición los bomberos continúan trabajando dentro del lugar, ya que el fuego no podría ser controlado. Gracias. 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 Gracias.